Se avistan bolsas de comida y se desata una carrera por las calles de Lopburi. En esta ciudad del centro de Tailandia, los monos han tomado el control. Son miles los simios que merodean en torno al templo. Y los dueños de las tiendas hacen lo que pueden para mantenerlos alejados. Tengo este cocodrilo de peluche frente a mi tienda para asustarlos. Tengo una cabeza de tigre también, pero igual hay que alejarlos con un palo. Como representaban la principal atracción turística de Lopburi, los monos eran tolerados por la población. Pero en los últimos años se multiplicaron, tornando la convivencia imposible. Tengo que vivir en una jaula, porque si no los monos entrarían todo el tiempo. Los monos vandalizan autos, ensucian las calles y han obligado a algunas empresas a cerrar. Y la situación empeora cada día. Cuando comen alimentos humanos, eso afecta su salud. Cuanto más comen, más energía tienen y no saben qué hacer con esa energía, por lo que se reproducen. Desde la última campaña de esterilización hace tres años, la población de monos se duplicó. Hoy, unos 6.000 macacos viven cerca del templo. Las autoridades intentan retomar el control con el plan de esterilizar a 500. Dejan frutas y vegetales para atraerlos, anestesiarlos y trasladarlos a una clínica veterinaria. Pero no es sencillo. Tenemos que asegurarnos de organizar quién atrapará a los monos y vigilarlos. Si bajas la guardia, saltarán sobre ti. Necesitamos a alguien que cuide nuestras espaldas. Cientos observan el operativo e intentan salvar a sus amigos. Los más jóvenes y los castrados son liberados. El resto son enviados a una clínica cercana para ser esterilizados. La castración es una forma de esterilización permanente, pero la inyección de hormonas y anticonceptivos no se ha estudiado lo suficiente. No sabemos cuánto tiempo durarán estos medicamentos ni qué tan eficientes serán para controlar la población de monos. Detrás del templo hay un cine abandonado. Este es territorio de los monos. Manus es una de las pocas personas que puede acercarse. El dueño cerró el cine porque tenía dificultades financieras. Fue entonces cuando los monos empezaron a venir, corriendo de un lugar a otro y saqueando el lugar. Aquí es donde tienen lugar las guerras entre tribus de monos. La sala de proyección es actualmente inaccesible para los humanos. Cuando uno de ellos muere, toman el cuerpo y lo colocan allí en esa habitación. Es poco probable que la campaña de esterilización mantenga a los monos bajo control a largo plazo. Uno de los planes es montar un santuario fuera de la ciudad. Pero mientras tanto, los habitantes de Loburi tendrán que seguir conviviendo con ellos.